¿Qué onda amigos de YouTube? Soy TheSlay360 y continuamos con Portal después de que nos salió la conexión con el señor Rameca Adenas, voy a dejar que se presente. ¿Qué onda banda? Les saluda Rameca Adenas, pues bueno señores, aquí continuamos con el World Truck de Portal 2, vamos a ver qué tal nos va en estos episodios. Como ven, pues bueno, estamos en la misión número 7, se llama Puente de Luz Sólida. Aquí nos aparecen los objetivos, más bien lo que no debemos de hacer es evitar a los robotsitos mamalones, los puentes, más robotsitos mamalones y un cubito, ok. Ya te damos, dispara ahí y ahí. Dispara dónde? Ya está todo. ¿Aquí? Ajá. ¿Oye acá? Acá. Ah, no. No, 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 no. Acá, sí puedes aprovechar los laces, ¿no? Sí, sí, ahí está. Ahí y acá. ¿Ahí? ¿Ah, sí? ¿Dónde pasaste tú? Ahí, 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 acá está. Ahí está. Ahí está. Los robotsitos, y aquí es casi lo mismo. Espere, 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 espere. La mierda, la mierda, ah, la mierda, no estás mamón, güey. A ver cuál de ese que tengo que poner, el rojo. Valipito. Vuelvete a pasar. Igual. Ajá. Y ahora acá. Ay, yo le pico, yo le pico. No, 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 no. Es que aquí es de los dos lados, güey. Ah, es de los dos lados. Ah, pues agarre ese. Esto y esto. Y pasamos como si fuera nuestra casa. Hola, putas. Salúdalos. ¡Ah, la bestia! Corre, 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 corre. Órale, cabrón. Troleanos, dicen. Troleanos. Ok. Ahora. Acá abajo. Y... Y, 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 y. Acá arriba, ¿no? Ah. Ahora por acá. ¡Espera, espera, espera! Creo que me aceleré demasiado. Me emocionaste. Me emocionaste demasiado. A ver, venga. Vuelve a poner los... Allá. ...citos. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora, espera, espera. El problema es el robot. Vamos a reventar. Déjame... Ah, p... Ponemos este aquí. Ajá. Y este acá. Perfecto, vámonos. Básico. Oh, oh. Y el botoncito. Espera, espera, espera. A ver. Déjame ver. Mira, quitas y pones logo logo, güey. ¿Quito y pongo? Ajá. A ver, sí. Quita. Y, y, espera. Déjame pongo acá. Para agarrar esta cosa. Por si las dudas. Ok. Dale. ¿Cómo me dices? Dale. ¡Por Troya, señores! ¡No! ¡No! Malvado, güey. Después de la jugada troll que me hizo Dislayer, señores. No mames. Ay, qué pedo. Y si es así, pedo. Sí, güey. Pero nada más que es sin traicionar a la gente, güey. Quita el puente, pues, para que pueda pasar. Ajá. Pasamos para allá. ¿Y qué es lo que pasaba, güey? ¿Se cae ahí? Se cae la bolita aquí arriba. Ah, ok. A ver, quita el puente, pues. Venga, ponlo, ponlo. ¿Ahí está? Ay, pero ya me vi. Acá está. Está. Y ahora, eh... A ver, tengo que poner el puente S.A.B. Sí, entonces lo tienes que poner. De aquí. Cuidado que no se vaya a caer. Agarra la bolita. ¿Dónde quedó la bolita? Agárrala. Ahí está. Ándale. Tengo que poner el puente acá. Ahí está. Y la bolini. Listo. Ahora nada más quita esto y ya. Listo. Esta es otra prueba que nadie ha pasado antes que vosotros. Uy, uy, uy. Rompimos récord. Y de los resultados que opiníamos con ella, ahora no sirve para nada. Ahora no sirve para nada. Es una recluta al agrado. Esto lo jode. No sirve para nada. Está molesta y molesta. Pero yo creo que se están dando cuenta, muchachos, los que están viendo, los que lo han visto desde el inicio, que cuando jugamos las extras estaban imposibles y ahorita estamos así de fum, fum, fum. Más rápido. Yo lo siento. Estamos on fire. Sí. Y ya muchas cosas como que ya. Si os preguntáis qué es el cielo, es el edorio. A ver, bueno, aquí hay trampolines, robots y puentes. Muy bien. Déjame ver. ¿Cómo jodemos? Espera, espera, espera. Ya sé cómo. ¿Qué, no? No. No. Ay. Me alcancé a poner. Ah, pues, de hecho. A ver. Mira, pones uno ahí. Y lo va a tirar el mono, según yo. A ver, pues, esperemos, güey. A ver, es él, azul marino. Pues, no, corre. Uy, cómo lo tira. Déjame ver qué pasa. Déjame aviento. Uy. Ya te violó. Ya te violó. Ja, 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 ja. Ah, más bien. Es que esa porquería está ahí jodiendo. Tenías que ponerlo en el trampolín arriba, güey. Poner un portal en el trampolín. Ajá. Pongo el rojo. Rápido. A ver. Lo puedo poner desde aquí. Ay, no me dejó subir. Ja, ja, ja. Bien. Te plomeó. Ya sé, te voy a cubrir con el este ya cuando haya subido. A ver. Ah, sí. Más bien. Pongo este aquí. A ver. No, no, no. No. Dale. Ja, ja. No me quiero aventar. Quiero caer acá. Ay, polo, 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 polo. Ahí está. Ahí, ahí. Déjame recupero. Y ahora pongo... A ver, este aquí. Y este acá. Déjame aviento. Ay, que te vas, pues. Ahí está. Ya lo tiraste. Ah. Vale, vale. Ya. Pues tú te tienes que pasar. Tengo que hacer lo mismo. A ver. Pongo aquí. Pongo acá. Pongo acá. No. Ah, qué carajo. Bien. Ahora pongo acá. Y salimos volando. Uh. Venga. Esto. Jodida cosa. Así que me di cuenta cuando la agarré, ¿eh? Ja, ja. No, si es que la tiraste prácticamente. Uy, estos están más locos. Vamos a ver. Hay un puente aquí. Es que ahora son dos. Este de abajo te da. Oh, no bañes. Ja, ja, ja. Jajaja. A ver. ¿Hasta qué hice aquí, güey? Ve, actívalo, actívalo. Ajá. Ahí se activa algo. Ahí tú quédate. Mira, se queda... Se activa esta cosa. Ok. Y... ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer esto. No sé, pero tendrás que pasar agachado o rápido, güey. Porque yo estoy agachado, cabrón. Pasa, 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 pasa. Algo activé. No sé qué carajos activé. Ah, cómo me vio. Aquí. Y... A ver. Creo que sí, creo que sí. Déjame ver. A ver qué pasa. A la puta, me estás aventando cajas y pelotas. Ajá. A ver, esta caja me puede servir a mí, a ver. Ajá. Ah, no, the fuck. Lo bueno es que ya dejaste ahí. Sí, 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 la caja sí sirvió, porque la dejaste ahí. Sí, 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 sí. Ya está activando. Ok. Está bien. Y ahora... Ah, ya sé lo que voy a hacer. Te llevo el payaso, maldito robotito. Ah, no lo tira. Lo tira. No, qué bastardo. Mira, tú tienes que llegar acá conmigo y ya de aquí nos vamos. Entonces, sencillo. Te vas a meter... Ahí. El amarillo que te abrí. Dale. Y nos vamos luego, luego, ¿eh? A ver. Vente para acá, vente para acá. Mira, tenemos que ir para allá. Arrincónate. Entonces... Mira, están esas porquerías. A ver. Vamos a activar esta cosa. Vamos a ver qué podemos hacer. Mira, esta cosa avienta estas cositas. A ver, vuelve a activar. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Una. Vuelve a activar otra vez. A ver. Ajá. No, más arriba, más arriba. Más arriba. Arriba. Ahí veo, ya, 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 ya. Voy a dar. Ahora sí. Se lo llevó de corbata bien chingón. Sí. Moridos, monos. Esta es la misión 7, ¿verdad? Las habíais superado. 7, supongo, sí. Creo que sí. Enhorabuena por superar pruebas fáciles. Venga. De más fáciles de ser superadas, dice esta basura. ¿No ves? O de teclado. Bueno, dice que nadie lo había pasado antes y luego nos quiere rolear. Bueno, pasamos en 9 minutos, güey. Este, 2, 2 misiones. Así que esto está fácil. Sí. Efectivamente. Efectivamente. Vamos bien, vamos bien. Esa... No nos precipitamos y no nos hubieran jodido las de las cosas al intentar correr por ahí. Me arriesgaré a sacarlos una vez más del tránsito de pruebas. Ojo. Ya sabes qué parte es esta. Sí. ¿Os la imagináis? Es como el fin, ¿no? Es como el fin de las fases. Sí, yo creo que sí. O sea que te destruyen como delincuente. A ver, acá cae. Bueno, si ya sabemos lo que nos va a pasar, pues ya ni preocuparnos, güey. Sí. O mierda. ¿Apretaste algún botón? No. Hay algo que está desecando bolitas, güey. ¿Dónde carajo te metiste? Estoy en un tubo, güey. Esa bolita... Espera. Creo que nuestro objetivo es sacar esta bola de aquí. Sacar es la bolita. Pero... ¿Cómo la sacaremos? Mira. ¿La podrás aventar por ahí? Pues déjame ver, güey. A ver... O más bien yo te la recibo. A ver. Skip. Ándale. Ahí está. Y... Está. Todo, vámonos. Aquí algo ha de haber con esto, pero no sé. Vamos. Override. Acá vamos a necesitar otra bola. Si me pongo yo en sustitución de la bola, güey. No, me quema esa madre. Hijo de nada más. A ver, acá qué hay. Como un botón. Sí. Se off-line. Ya le puse online. O sea, qué hizo? Subió aquí. Es que la bola esta no toca nada. No, más bien, mira. Aquí no me puedo aventar. Ahora no me deja pasar. ¿Dónde encontraste ese puente? Ese que tú habías abierto acá, güey. Ah, no. Pues no, ve acá. ¿El puente? Ah, acá, mira. No puede pasar, güey. Ah, no puede pasar. No. Acá, entonces. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero? Pero la esa rebota y tú tienes que agarrarlo allá. Tienes que abrir un portal allá o agarrarlo. Ah, es bien, mira. A ver, no. Pero es que ese portal... A ver, déjame paso. No, pero nada más cáchalo, güey. Ahí va, ve. Cáchalo nada más. No puedes. No, no se puede. ¿Y del otro lado no lo puedes cachar? A ver, déjame ver. Ay, carajo. ¿En dónde cae? Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, se me pierde en dónde cae. Aquí viene todavía, ahí viene. Ahí va ya, ahí va. Va cayendo, va cayendo. Ahí va. Ah, está más lejos, de hecho. Está muy lejos. Sí. No. Más bien, a ver, ahí rebota. Abro este. Oye, a ver, y no puedo cachar la bolita hasta acá, güey. No, se va muy lejos igual. Mira, mira. Como tenías el puente allá, ándale. Ah, ya, 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 ya. Sí, mira. Pon el puente a través, ahí. A ver, haz lo que tengas que hacer, yo la cacho. Ay, güey. No se va a hacer. Estaba jugando, güey, hasta que se rompió. Ahí. Bestia, lo puse. La cagué, la cagué. Ahí. A ver. No, tienes que agarrarla tú, güey. A ver. Igual, igual, igual. Ahí. Bestia. No, pero es que no me deja agarrarla. A ver, ya sé, ya sé, ya sé. Voy otra vez. Ya la pusimos más arriba. ¿Pasó algo? No, porque me quitas el mío. Ah, esos no eran mis planes, güey. A ver. A ver, déjame, déjame ver acá, güey. Es que no mames. Algo tiene que haber por acá. Más bien este de aquí, mira, este no lo estamos mitiendo. Ah, ya sé. Ya, 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 ya. A ver, seguimos con el mismo plan. Pongo la barrera. Mira. Pongo la barrera acá. Pongo la otra parte acá. Tú abres el portal ahí. Ajá. Y lo abres. Lo abres allá en el techo igual. Abro en el otro techo. Ándale. Y cuando vaya a salir, yo cambio el portal acá. Verga. Espérate, que se me movió esta vez. Ahí está. ¿Ah? Ay, no, qué tonto. Te lo cambié. Oh, güey. El portal. Sí, yo tengo que cambiar el portal dos veces, ¿no? No, tú no cambias el portal. Tienes que abrir allá donde te dije, güey. Ahí, mira. Ahí. Ah, ya, 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 ya. A ver. Ahí está. Ya. Bien, vámonos. Y para aquí.